Esto es Ya lo sé, que tú te vas, de Juan Gabriel. Sabiendo que mañana, ya te vas a sentir, te juro a mí, que pensando en nuestro, me pase a noche. Así siento a mí, ya lo sé, que tú te ves, que quizás no volverás. No te estoy segura, mis mañanas y te vas, hasta cuando volverás. No te estoy segura, mis mañanas y te vas, hasta cuando volverás. No te estoy segura, mis mañanas y te vas, hasta cuando volverás. No te estoy segura, mis mañanas y te vas, hasta cuando volverás. Muchas gracias.